La semana poco atípica también, por todos los problemas que estamos atravesando, hemos hecho un entrenamiento más individualizado, más específico con la situación de cada jugador. Hoy ya les hemos juntado a todos, mañana ya preparamos el partido y con muchas ganas de ir y a sumar a un campo donde son chavales jóvenes, otra vez con gente inexperta quizá, pero con mucho fútbol que nos va a obligar a estar muy bien en lo nuestro. El equipo es joven, con talento, con gente que sin experiencia les perjudica en algún aspecto, pero también les da ese descaro que es importante en el fútbol, tienen talento, tienen velocidad en su campo, un campo bueno para jugar al fútbol, yo creo que eso a nosotros nos viene bien también. Bueno, yo creo que va a ser un buen partido, un partido de dos equipos que quieren la pelota, que quieren manejar, que viven de ella, que conviven con ella e insisto que va a ser un buen partido de fútbol, difícil para nosotros, si no estamos a un nivel alto, si estamos a un nivel alto vamos a tener nuestras opciones. Gracias por ver el video.